Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Mira como dice mi tacata, que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, romana esa pieza, tacata Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla bla bla, que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacata, que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, rajado, tacata bro Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiecen la fiesta, tacata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!